Pipistrail es una compañía fabricante de aviones de última generación, líder mundial en innovación y eficiencia. Prueba de ello es que ha ganado las últimas tres competencias de eficiencia en vuelo organizadas por la NASA. En Pipistrail Chile compartimos los valores de la innovación reflejados en la seguridad, eficiencia y sustentabilidad. Sin embargo, creemos que la aviación debe estar inmersa en la sociedad y debe estar al servicio de la comunidad. Es por ello que con esta idea en mente, creemos que hay personas que tienen historias de vida, logros, ideas, que deberían ser contadas al resto. Y ahora, en vez de cortarlas al aire, nos gustaría contarlas desde el aire. Y el primer nominado para contar su historia desde el aire es el nuevo medio digital El Líbero, porque han sido una fuerte innovación en el último año en el medio del periodismo, teniendo nuevas ideas, nuevos enfoques y dándonos esos maravillosos e-mails que nos ayudan a masticar un poco las noticias, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y es por eso que nos gustaría que su director, Eduardo Sepúlveda, nos contara la historia de este primer año de vida. Eduardo, ¿acepta el desafío? Aceptamos con mucho gusto, Andrés. Muchas gracias este desafío que la vamos a convertir en una sección permanente del Líbero. Se va a llamar Al Aire Líbero y van a ser entrevistas que se van a realizar a bordo de este avión. ¿Cuál va a ser el sistema? Se va a nominar a personas que quieran volar con nosotros, que tengan algo importante que decir. Ellos van a tener que someterse a un cuestionario a bordo y al aterrizaje van a tener que nominar a un nuevo entrevistado. Y así se generará una secuencia de personajes muy atractivos y muy interesantes para conocer gracias a Pipistrelle. Bienvenido. ¿Vamos entonces? Vamos a volar. Afirmativo. Recibido. Notifica establecida en Delta. Llamar en Delta, gracias. Para todos tienen que pedir permiso. Bueno, Eduardo, ¿cómo ha sido este primer año del nuevo medio digital del Líbero? ¿Qué ha sido tu experiencia lo más agradable de este último año? Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bien agradable, bien grata. Ha sido sorprendente, la verdad es que el recibimiento de las personas, los que leen todas las mañanas el mail, y hay gente que ya se ha vuelto adicta. Yo soy uno de los adictos al mail. Excelente. Me parece muy bien. Además que es mi conexión al país cuando uno está afuera. Después de la experiencia de este último año, ¿qué crees tú que viene para el Líbero? ¿Pero cuáles son los futuros planes y hasta dónde, cuál es el plazo que ustedes hacen planes? Durante este primer año fue un año de despegue, y es bueno usar esta palabra en este contexto que estamos ahora, que significaba levantar el vuelo, ser capaces de tener un medio de comunicación funcionando. Eso está conseguido, está logrado, tenemos una audiencia, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir completando nuestra oferta de contenido. Hay varias secciones más que todavía tenemos que desarrollar, sino que también nosotros nos comunicamos con nuestra audiencia y le entregamos información y contenido a través de eventos. Otra cosa que hacemos con frecuencia y lo vamos a seguir fortaleciendo y vamos a seguir creciendo en eso, y esto que nosotros le llamamos como los news concerts, conciertos de noticias que traemos a la persona que hace noticias, la traemos en vivo para que esté ahí ante una audiencia que puede ser pequeña de 20 personas o grande de 200 o 300 personas. Así que nada, queda todavía mucho por crecer, tenemos como digo un año completo de desarrollo para tener nuevos contenidos periodísticos. Qué bueno, qué bueno que tenemos libero para rato. Oye, fantástico el vuelo, la verdad es que suave, ni se movió. Control terrestre del Alfa Hotel Uniform, prueba finalizada, solicito instrucciones para whisky. Recibido, Alfa, foto, whisky y creciente. Buen día. Bueno, Bardo, te agradezco. Muchas gracias por volar por nosotros y cuando quieras, una más bienvenida, Bardo. Fantástico, y yo lo que tengo que hacer ahora es nominar a alguien para que pueda hacer esta misma experiencia. ¿Quién crees tú que será el próximo? Tengo varias personas en la mente, pero el nominado para la próxima entrevista al aire libero es... El nominado para la próxima entrevista al aire libero es... El nominado para la próxima entrevista al aire libero es... El nominado para la próxima entrevista al aire libero es... El nominado para la próxima entrevista al aire libero es... ...y ya está obligado a ser la invitación comoOl.